... Ante la honrosa presencia del presidente del Comité Directivo Estatal de nuestro partido en Jalisco, mi compañero y amigo Rafael González Pimienta y de la licenciada Lourdes, señores Camales, dirigente nacional del Organismo Nacional de Mujeres Perilistas, es para mi motivo de enorme satisfacción preguntarle a Yolanda Rodríguez Marín, presidenta del Comité Directivo de Londres en Jalisco, que a los intendentes de su Comité Ejecutivo, destacados mujeres caniscienses, si progresan cumplir y hacer cumplir la declaración de principios del programa de acción y los estatutos, que rigen la vida interna del Partido Revolucionario Institucional, los respectivos del Organismo Nacional de Mujeres Perilistas, cumpliendo en todo momento con lealtad, honradez, patriotismo, eficacia y compromiso con las mujeres de Jalisco, la representación para las que han sido electas, porque así será por el bien de las mujeres de Jalisco. Y por supuesto, compañeras y compañeros, quiero saludar también a quien representa a los caniscienses en el Senado de la República, a Ramiro Hernández César. Es un alto honor, señora presidenta, para todos y todas las periodistas de estas tierras del occidente mexicano, y sobre todo para las mujeres que presiden a ustedes de la toma de protesta del Comité Ejecutivo del Organismo de Mujeres Perilistas. Presidenta, amigas y amigos todos, pensé mucho qué debería de decir, escribí y volví a escribir en algunas otras líneas, pero finalmente dejé a un lado un inscrito y me pregunté qué les importa realmente a las mujeres de Jalisco. saber cómo organizarse para que el trabajo político sea eficiente y sea más efectivo en la gran tarea de servir a las mujeres y defender sus causas. Por eso, este día me voy a atrever a transmitirle lecciones del trabajo político de las mujeres del PRI que recibí de nuestra presidenta Beatriz Paredes. El día normal conmigo misma sirvamos la mención a una gran mujer caliciense que fue muy importante para el desarrollo de las mujeres campesinas cuando fue presidenta nacional, me refiero a doña Manester Sumno de Echeverría. Doña Manester en su momento vive el programa del desarrollo comunitario más importante para las mujeres campesinas de nuestro país y es en justicia recordarla en esta tierra excepcional. Pero además, aunque por condiciones territoriales y familiares, doña Manester Álvarez tiene la formación y tuvo el privilegio de representar a Corima, su futuro era la adolescencia. Su corazón latía en esta región de Brasil y por otra parte han sido grandes, grandes mujeres caliciense quienes han marcado la pauta en distintos momentos del desarrollo social en nuestro país. Licenciada Bienvenida Puerto Vallarta, se habla de un nuevo PRI, un nuevo PRI, un cambio, algo diferente. Sin embargo, en Guadalajara se han visto actos como los que se han nombrado de Carlos Corona, el mismo Congreso está pidiendo que se suspenda su actividad. Otro acto, lo que se vio con Javier Bravo durante su administración aquí en Puerto Vallarta, ¿qué opina sobre eso que ha pasado en estos actos de corrupción? Mire, el Comité Ejecutivo Nacional es absolutamente respetuoso de la dinámica de las entidades federativas. El PRI es un partido federalista. Nosotros no tenemos injerencia en los nombramientos que determinan nuestros grupos parlamentarios o los ayuntamientos, etc. Evidentemente hay otros asuntos, otros temas de carácter nacional mucho más trascendentes para nosotros. Pero nuestro criterio es que cuando haya cualquier acción fundada con pruebas en donde se demuestre que ha habido cualquier abuso o corrupción, se tiene que actuar conforme a derecho. Ese es nuestro criterio. Se tiene que aplicar la ley. Es un criterio general y yo estoy convencida de que se tendrán que analizar los casos que usted menciona y si hay elementos y recomendaciones que se actúen con la organización. Gracias.